Oye mi niño, parece que ha cambiado la suerte Son esos hombres de arriba cargados de muerte Traen sus armas que queman la piel si te dan Quieren quedarse la tierra, los bosques y el mar Cómo explicarte mi niño algo que yo no entiendo Viene encerrando los campos y poniendo dueños Y en su camino salvaje bañando de sangre Todas las cosas que el sol ilumina en la tarde ¡Gracias por ver el video!